Buenos días, buenos días. Pues como quedamos el día de ayer, que fue una mini conferencia, ahora sí tenemos más tiempo y lo dedicamos a contestar preguntas de ustedes. Entonces, empezamos con... Hola, muy buenos días, yo soy Juncal Solano y represento el medio de comunicación El Charro Político Un Canal. Actualmente soy estudiante de Derecho. Muy buenos días, Presidente, y gracias por la palabra. El día de hoy me encuentro aquí para preguntar lo siguiente. Soy estudiante y, señor Presidente, considero que es importante saber, los estudiantes estamos preocupados, los que acudimos a universidades públicas, porque sabemos que también existe corrupción. Queremos saber si dentro de estas actividades, dentro de estas acciones que ustedes piensan llevar a cabo, se encuentra contemplado acabar con ese casicazgo, con esos dueños de las universidades públicas. Porque si bien es cierto, se dice que son públicas, la realidad es que sabemos que sí hay personas que se han adueñado. Y los estudiantes no sabemos qué pasa realmente con esos recursos, a dónde llegan. Un ejemplo claro, puedo decir, a veces queremos irnos al extranjero y nos dicen no hay recursos, pero vemos a los rectores de las universidades ganando bien, gastando en publicidad. Entonces, esa sería mi pregunta. Si dentro de estas actividades, con el objetivo de acabar la corrupción, que yo sé que es el eje principal de este gobierno y de lo cual estoy muy, muy entusiasmada, se encuentra contemplado el hecho de acabar con la corrupción que existe en estas universidades públicas. Un ejemplo también podría decir, hoy en día las universidades públicas se han convertido en un lavadero de dinero. Un ejemplo por citar, acaba de salir una nota en relación a la Universidad de Hidalgo, en la UNAM también se reportan basureros fifís de 19 mil pesos, donde no sabemos realmente por qué se gasta en eso teniendo tantas necesidades los jóvenes. Es todo, señor presidente. Sí, hemos hablado de que tenemos todos que limpiar al país de corrupción, y es el gobierno, y son los sindicatos, las organizaciones sociales, civiles, empresariales, las universidades, que no haya corrupción y que prevalezca la transparencia. Todo esto lo tenemos que hacer con la participación de todas y de todos. Y al mismo tiempo siendo respetuosos de las autonomías, que no pueden significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques, trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier organización. Gubernamental, aunque sea autónoma, al final de cuentas, todos tenemos la obligación de informar. ¿Habrá auditorías para las universidades? Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo con las universidades, porque conviene la transparencia, sin que se interprete de que es una injerencia del gobierno y una violación a las autonomías. Nosotros estamos cumpliendo, transfiriendo fondos, entregando los recursos a las universidades. Hay en efecto quejas de que pueden recibir más recursos. Hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos y las comisiones de educación en el Congreso, manejadas por representantes de universidades, diputados o senadores, pero al mismo tiempo exrectores integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos para las universidades. La queja es de que ese dinero no se aplica bien, ya conocemos todo lo que sucedió con la famosa estafa maestra y los maestros de asignatura de las universidades están muy mal pagados. Entonces, pueden tener las universidades más presupuesto, pero se queda arriba. Hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura, y abajo el maestro de asignatura gana muy poco. Ahí les dejo de tarea que se investigue cuánto gana un maestro por hora, un maestro de asignatura en las universidades. Ojalá y haya más equidad y que cuando llegue el presupuesto, baje el presupuesto a los maestros y no se quede en los aparatos administrativos. Pero eso es una recomendación respetuosa. Siempre vamos a ser respetuosos de las autonomías, pero todos tenemos derecho a opinar, a dar a conocer nuestros puntos de vista. Hoy, por ejemplo, tratamos en la reunión de seguridad lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial sin dejar de reconocer la autonomía del Poder Judicial. Pero se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días, y quedan libres. Y el argumento o la excusa es de que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad. Entonces, este asunto lo vamos a tratar transparentándolo. Vamos a hablar, desde luego, con ministros de la Corte, con el presidente de la Corte, de manera muy respetuosa sobre estos casos, vamos a darle seguimiento y también los vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan del comportamiento de servidores públicos. Porque un juez es un servidor público, un ministerio público, lo mismo, el presidente de la República es un servidor público. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, ser responsables de nuestros actos. Entonces, esto se va a ir atendiendo, porque de esta manera vamos limpiando. si no todos queden en el anonimato, no se sabe nada. Por eso también fue muy importante el que se considere delito grave el robo de combustible y sobre todo hechos de corrupción. Ya pronto se les va a informar a ustedes cómo van a quedar las reformas constitucionales para convertir en delito grave hechos de corrupción. Ayer lo mencioné que en enero de 1994 dejaron de ser delitos graves, se reformó el código penal para que no se consideran delitos graves actos de corrupción desde 1994. Por eso es una gran reforma la que se está por terminar de aprobar en las legislaturas. Alguien que cometía un acto de corrupción le tenían que buscar alguna relación con lavado de dinero porque los hechos de corrupción no se consideraban delito grave y podían salir bajo fianza. En cambio el lavado dinero sí era delito grave y no salían bajo fianza. Entonces por eso a muchos de los que tienen en la cárcel o están en la cárcel por corrupción se les está también acusando de delito grave. Si no, no estarían. entonces todo esto se hizo de manera deliberada que no me vengan con el cuento de que fue una reforma legal casual o apegada a las nuevas concepciones del derecho. No, todo fue concebido para proteger a corruptos. yo comentaba en una ocasión que había legisladores famosos abogados que siempre se oponían a reformas para castigar el influyentismo y nunca se hicieron modificaciones al marco legal pero bueno ya nos desviamos pero es interesante el tema.